Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo que hemos hecho Cupo y yo al señor Snowyatorito Supongo que muchos de vosotros sabréis lo que es un bloque de comandos y para que sirve, pero para el que no lo sepa lo explico Un bloque de comandos es un objeto que ya lleva en Minecraft desde hace mucho tiempo y que cuando recibe una señal de reston lo que hace es ejecutar un comando en un servidor Hemos aprovechado este bloque para hacer diferentes comandos troll al señor Snowyatorito y hacer un poco como que se peleen entre ellos y a ver cual era la reacción ¿A qué me refiero con comandos troll? Pues por ejemplo llevarles al spawn todo el rato y esto provoca que no se van a poder mover o que no paren de saltarles mensajes en su pantalla La idea del troleo es hacerle pensar al torito que el señor Snowyatorito es el causante de todo y vais a ver como se pelean entre ellos, la reacción es buenísima, espero que os encante el vídeo, reventa el botón de like y nada más chicos, dentro vídeo ¿Qué pasa señor Snowyatorito? ¿Cómo estáis? Buenas, muy bien Nada tío, que estamos aquí en el servidor de encubos y os hemos visto conectados y digo, joder pues voy a meteros a Skype porque como hace tiempo que no hablamos y tal, ¿qué estáis haciendo? Pues nada, estamos aquí jugando, que como me he comprado el rango aquí el torito pobre y le tengo que dar cosa Anda Eh Tú, 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 que me estás hackeando el spawn en esta mierda ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Tú, 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 tú Tú, tú, que te estoy viendo aquí, ¿qué haces? Estoy en el spawn Tú, que se, que me estás hackeando ¿Qué dices, fumado? Torito, ¿pero qué haces? Deja de ir a gilipollas, macho Paráselo tú, cabrón Pero si tú eres el que está haciendo el retrasado mitiendo, ¿qué haces? Tú también eres dibujado ¡Ah! ¡Ah! ¿Lol, tío, y eso? ¿Estás muerto? Tú, que has no parado de morir Lul, lul, ¿qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Eh, yo que no me he marcado, se muero ¡Lul! Tú, ¿pero qué estáis haciendo? No, para ya que como vaya para tu barrio te pego Tú, Torito, Torito, ¿estás usando hacks? ¡Ya ya lo he demogado! No sé, tío, es que te está... Está usando hacks el Torito, tío Torito, si tiene hacks baneado y ya está, ¿eh? ¡Qué rato! ¡Madre mía, tío! ¡Eh! ¡Tú! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué decís! ¡Que no me deja moverme! ¡Pero! ¡Ah! ¡Me estoy mareando! ¡Torito se está muriendo todo el rato! ¿Y eso? ¡Tú, que me estoy mareando, gilipollas! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Qué mierda es! ¡Pero qué! ¡Que me están teletransportando! ¡Y el nariz se llama console! ¡Me están hackeando! ¡Me están hackeando! ¡Tío! ¡Y a mí no paran de telepearme! ¡El helper es de los cojones! ¡Lul, lul, lul! ¿Pero qué estáis haciendo? Está poniéndose ver hackeado todo el rato ¡Lul! ¡He muerto! ¡Que lo he perdido todo! ¡Pero qué lo está hackeando! ¡Lul! ¡Está hackeando el servidor! ¿Lo estás hackeando tú, Torito? ¡Tú! ¡Es el Torito seguro, tío! ¡Es el Torito seguro! ¡Es el Torito seguro! ¡Qué rata eres, tío! ¡Me he caído en todo puerto! ¡¿Qué haces?! ¡Cómo a los años yo estoy muriendo! ¡Pazos de monguelos de mierda! ¡Has sido, señores, no! ¡Has sido, señores, no! ¡Es un hacker! ¡Que yo no toque! ¡Que me estoy perdiendo! ¡Lul! ¡Lo juro que yo no soy! ¡Lo está poniendo, eh! ¡Señores, no! ¡Es un hacker! ¡Esto lo está haciendo, señores, no! ¡Que no, que no! ¡Que lo juro! ¡¿Cómo voy a hackear en un server que me compró Rambo?! ¡Tú eres tonto! ¡A ver! ¡Que yo no soy! ¡No te pongas tensa, eh! ¡No te pongas tensa! ¡Porque sé que se ha... ¡Que no estoy tensa! ¡Te juro que te estás poniendo nerviosa, eh! ¡Te está poniendo muy nerviosa! ¡Pero otra vez con tu hijo! ¡Que no es nerviosa! ¡Que es nervioso en todo caso! ¡Ha sido, señores, no! ¡Lo está poniendo todo el rato en el chat, tío! ¡Pero, no! ¡Si es que no! ¡Si es que te tendría que dar pena! ¡Encima, mira, te va a banear el torito! ¡Torito, cuando tú me digas tres, le baneo! ¡Pero, una, dos y tres! ¡La mierda! ¡Es que esto no puede ser, tío! ¡Siempre por la misma mierda! ¡A que te mierda! ¡Jódete ahí en el foro de mi mierda! ¡Que me joda! ¡Que te hackeo a ti de verdad, pedazos de subnormal! ¡Que te hackeo la cara de un puñetazo! ¡Te vas a caquear tú la cara! ¡Te la despido con mi patada hackeada! ¡Un normal! ¡Eso es de amenaza de voy a tu casa y te pateo la cara! ¡Lol! ¡Te pateo no! ¡Le saco la navaja, le robo y luego le mato! ¡Mátame, si yo con tu madre ya he terminado! ¡Te reviento la cara de toro de mierda esa que tienes! ¿Vale, gilipollas? ¡Ustia, tío! ¡Y tú lo único que revientas es una hormiga! ¡Vale, por qué no reviento hormiga! ¡Tú no llegas a reventar nada, gilipollas! ¡Sí, yo reviento a tu madre! ¡Vale, vale! ¡No hablemos de tu padre! ¡Ay, por cierto! ¡Dile que le han pagado extra por el puticlub, eh! ¡Díselo, díselo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, el puticlub! Te lo paga porque da pena, porque da pena, hijo de puta. ¡Ennow, tú dime todo lo que quieras, pero yo al menos no estoy baneado! ¡Golpe bajo! ¡Golpe bajo, señor Ennow! Yo al menos no estoy baneado a un servidor que me he comprado un rango. ¡No! Y bueno, pero yo al menos tengo dinero, me lo gasto todo un parco de puta. Tú no tienes que ir para comprarte un caramelo. ¡Hagamos una cosa! Si queréis le regalo algo, un diccionario para que aprenda a hablar. Señor Ennow, estás saliendo por aquí, que estás hackeando también la consola. ¿Qué dices? Entonces... ¡Pero es que baneamos! Ya, eso digo yo, pero tengo que banearte la IP, lo siento, ¿vale? Sí, eh, baneame la IP. ¡No, no, no, por favor! Que quiero estar por lo menos aquí en el lobby en Skywall jugando. ¡No, no, no, no! No, no, si estás hackeando. Lo siento, tío. O sea, estás hackeando al torito. Estás hackeando a todos, tío. Tú, tú, fuera de coña, que no estoy hackeando nada, tío. Por favor, no me baneéis, que no he hecho nada. Al carrer. Tío, no, no me baneéis, macho, por favor. No me baneéis. Estas cosas no se hacen, tío. Al carrer. A la mierda. ¡Uh! Torito te dice que te vas a la mierda. Me voy a la mierda. Entonces me voy. ¿Dónde estás tú? Dime dónde estás. Tú, señores, no, Torito. Ey. Atentos a lo que pone. ¡Uh! ¡Troleados! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué dices? Que soy yo con los bloques de comandos, que os he trolleado a todos, cracks. ¡Madre mía! ¡Qué troleo, tío! ¡Ale, gente! ¡Al carrer! I know I'm not alone 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 I know I'm not alone